Estamos ante la final de Roma en la segunda categoría con Andrés Correa enfrentando a Luis Cobas Nada más y nada menos que el número uno en la categoría Y hasta ahora es a Vicio Es una final que comenzó hace pocos games La anterior, antes del cambio, fue para Luis Muy inteligente, forzando mucho el revés de Andrés Necesita meterse mucho ahí abajo para marcar las diferencias Buen punto chicos Buena variedad de golpes Una excelente definición para Andrés Cruzada A no darle oportunidades Aunque anda una golada bien pesada Con buen top Y moleste Que no lo deje sacar su mejor golpe a Andrés Y lo consigue Insistiendo, trabajando Ahora Sirve 15 iguales Se le va Nada Se abre esa bola El viento que ayuda Y el sol que no la hace fácil Se había puesto una gorra Luis Pero no le sirvió de mucho No juega cómodo con ello Andrés Mete un bochazo Bueno, paralela Decisivo Va a salir 15-40 Cobas Va a salir 15-40 Cobas Eso es importante Tanto